Yo, muy bien, pero me disculpe hermosura, yo no vine aquí pa' tu dulzura Y lo que me cura es que eres tan cabeza dura, que tú olvidas que mis oponentes están en la basura Pero, di que somos hermanas, yo la voy a tratar como una dama, de verdad Pero te aconsejo que tú no me digas nada, porque pones pila y huevo, mami, yo pongo granada Si tú quieres un bobo, dímelo, tú eres la mamá, pues mamá tú Tú que te llevaste de mi voz, y ahora la tengo con fiebrito ¿Por qué? Te la pongo cantando, rapeando, rimando Como tú lo quieras, te estoy dando, ya los tigueres le están llegando Que chocaste con la ramba de Rambo Di que tú eres la más fresca, despégate mi teta, maneta, soy la mente maestra Canta como blanque y yo rapeo como prieta, vamos a cambiar de piel, que tú no la representas Créeme que tú no la metes, y esto es pa' que me respete, móntate en este cohete pa' que sienta al lado 20 No me interrumpas